Así como que solamente una lloviznita muy ligera, muy ligera, pero pues igual ya no podías como tener la ropa afuera porque pues sí, sí se mojaba como estando mucho tiempo afuera. Y ya así bien, bien empezó a llover fuerte, digamos, hasta como a las nueve de la noche, pero solo estaba así como que una lluvia muy ligera, pero constante y ya así fuerte, ya está como a las nueve de la noche. Más o menos, ya así estuvo casi toda la noche y ahorita igual, ya está muy nublado y se ve que va a llover, pero pues quién sabe, tal vez más tarde, ya se despeje. Ok, bien chicos, vamos a comenzar pues, les voy a hacer el pase de lista. Bien. Sí, este Jime. A ver. A ver, voy a pasar lista. Directamente en la plataforma. Asistencia, tercero pares, ¿verdad? Somos tercero pares. Ajá, sí. Ok. A ver. Melanie Bonilla. Ok, gracias. Erika Nicol. Nicol. Ok, no están. Alonso. Alonso. Creo que no está tampoco. Sí se están conectando. Tal vez un tren tarde, ¿verdad? Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, vamos a ver si en el pase de salida al final están. Fanny. ¿Estefanny Saray? Ok, bien. ¿Quimiana Elizabeth? Ok, gracias. ¿Tania Chávez? Ok, bien. Héctor. Héctor Uciel. Creo que no está. No saben por qué no se ha conectado. A las demás clases se conecta Héctor. Héctor Uciel. O solo a la mía no entra. Chicos, Héctor Uciel. ¿Entran las demás clases? Ok, bien. Gracias. 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 Itzel. Itzel, Elena. Itzel. ¿Saúl? No está tampoco. Ok. ¿Saúl? Ok, Saúl. Bien. ¿Qué crees, Saúl? Hoy tuve clase con este, con tu hermana. Y yo así de, tú eres hermana de Saúl. Y me dice, sí. Le dije así por los apellidos, di que eres hermana de Saúl. Pero yo pensé que era como una hermana más chica. Y le digo, creo que hace un año estaba también con una hermana. Y me pone, sí, soy yo. Y le digo, es que perdóname, ya no me acordaba de tu nombre, pero yo recordaba que sí tenía una hermana. Y ya, me dice que ya se incorporó. Y me da mucho gusto. Pero yo quedé pensando, dije, a lo mejor es una hermana más chica. Y yo así de, pero parece que hace un año entró con una hermana. Y me dice, sí, soy yo, pero. Ella se acordaba de mí y yo andaba olvidándome. Ok. Ah, ok, Itzel, muchas gracias. Bien. Vale, Flores González, Valentina. Creo que no está. Tanía Fuentes. Tanía Fuentes. Ok, Valentina. Fuentes Trueba. Tanía, Tanía, te veo que estás conectada. ¿Qué pasa? No contestas. Tanía. Bueno, hasta que me ponga presente, le pongo su asistencia. Ok. Tania. Vamos con Mauro. Mauro Salvador. Mauro Salvador. Ok, falta. Alex, Edu. Ok, gracias. Arodi. 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 ¿Alguien sabe por qué no entró a Arodi? ¿Alguien sabe por qué no entró a Arodi? ¿Adalí? Adalí. Adalí. ¿Alguien sabe por qué no entró a Arodi? Gracias. Careli. Gracias. Ok. Alan Said. Alan Said. Ok. Alan, gracias. Vamos con Marifer. Ok. Gracias. José Elian. Ok. Gracias. Ashley. Ok. Gracias. Vamos con Alejandro Ramos. Alejandro. Creo que no está. Alejandro. Creo que no, ¿verdad? Bien. Vamos con... A ver, Alejandro. Bueno, hasta que lo digan presente, tienen una asistencia. Falta, pues. Luca Mateo. Ok. Gracias, Luca. Vamos con Mayrin Guadalupe. Mayrin. Mayrin. Esperamos que contesten, si no, no se pone la asistencia. José Luis. Ah, no es cierto. Jorge Luis. Jorge. 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 Jorge Luis. Igual. Falta. Vale, Salazar. Ok. Gracias. Felipe. Gracias. Gracias. Rasiel. Ok. Jorge, no, no te escuché. No se habilitó tu micrófono. Sale. Entonces, cambiamos aquí. Gracias, Jorge. Y Rasiel. Ok. Listo. Listo, Jorge. Rasiel. Gracias. Gracias. No se ven por qué no se ha conectado Rasiel, chicos. También ya son varias sesiones que no lo veo. Ok. Vamos con... Bueno, falta. Vamos con... Vane. Vane. No está tampoco. Y Sergio Suárez. Sergio Suárez. Sergio, Sergio, digan presente para que se les pueda tomar la asistencia. Bueno, falta. Diana Jimena. Entendé. Ok. Gracias. Y Jesús Santiago. Jesús Santiago. Ok. Falta. A ver, de los que no pasaron. Lista. Y los mencioné, chicos. Está... Héctor Luciel. No está conectado. Adalí no está conectada. Fuentes prueba, Tania. Estás conectada, pero no dices presente. Disculpa, profesora. Ya le dije presente en... En el chat varias veces, pero parece que no le llegan. No, no me llegan. Ok. Tania Fuentes, ¿verdad? Sí, maestra. Ok. Bien. Gracias, Tania. Ok. Sí, Mayrin. Ya pasaste. También. Sergio también ya está. Ok. Tania. Asistencia. Listo. Ok. ¿Quién más? Mayrin. Adalí no contestó. Ramos Tapia Alejandro no contestó. Raciel no contestó. Ariadna Vanessa no contestó. Sergio, ya tienes asistencia. Ok. Ok. Bien. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien me faltó en la lista? No, ¿verdad? Ya son todos. Perfecto. Ok. Bueno, les voy a compartir, pues, el chat. El chat. A ver, Dios mío. El plan de trabajo para empezar a trabajar el día de hoy. Tercero, sesión 3. Ok. Bien. Voy a compartir pantalla. Me indican cuando ya se vea. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién me ayuda a leer? Tema. Tema. Fraguel in Praterum. Objetivo. Los estudiantes logren formular preguntas en pasado. Actividades. Lea detalle el plan de trabajo. Introducción. 1. Lectura de reglamento de convivencia visual. 2. Participa en clase. Recuerda que es un indicador de conocimiento rápido adquirido. 3. Realiza una revisión rápida. Para excepcionarte de que tienes a la mano todo lo que ocupas en clase. 4. Repaso de lo visto en la clase anterior. Desarrollo. 1. Introducción del tema por parte de tu profesora. 2. Participa activamente en el desarrollo de la sesión. 3. Respeta las participaciones de tus compañeros. 4. De lo visto en la sesión, haz apuntes en tu libreta. 5. Tómale una fotografía. Cierre. Preguntas personalizadas para dar término a la sesión. 2. Agrega la fotografía de sus apuntes. 3. Coloca el link de tu documento en la plataforma Ducap. 4. Ten una excelente jornada escolar. Productos. El día de la sesión hasta las 23.55 horas. Producto. Apuntes en el cuaderno. Medio de envío. Plataforma Ducap. Ok. Muchas gracias. Bien. Y bueno, chicos. Hasta acá de lo que vamos trabajando. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos estado viendo del Pratertum? ¿No? Ok. Bien. Vamos, pues, a hacer unos ejercicios. Igual de conjugación. Y vamos a ver, entonces, cómo form... Bueno, está muy sencillo. De cómo vamos a formular preguntas. En pasado. ¿Sale? A ver, ahorita les voy a anotar unos verbos que vamos a conjugar. Les voy a dar tres regulares y tres irregulares para practicar conjugación. No se puede acceder. Una vez. Ay, no, qué horror congreso. Déjenme. Les voy a dar los verbos para que las anoten. Ay, ¿dónde se puede? Bueno, mientras, ahorita encuentro dónde anotar los verbos. Este, ¿quién me puede decir cuáles son las reglas para hacer la conjugación en pasado? En pasado simple. ¿Qué pasa con los verbos regulares? ¿Y qué pasa con los verbos irregulares? A ver, ¿quién dice ya? No, no, no. Gracias. Ok, bien chicos. Vamos, pues, a conjugar tres verbos regulares. Vamos a conjugar antworten. Ahí no está escribiendo antworten. Vamos a conjugar magen. Y vamos a conjugar spilen. Ok, y tres irregulares. Ok, de irregulares. El comen ya lo conjugamos, ese no entonces. Gracias. 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 55. vehicles. seis verbos para conjugar. Chicos, tenemos entonces 6 verbos para conjugar. tres regulars y tres irregulars, por favor. sought. para eso tienen diez minutos para que termine sus conjugaciones. en los irregulares recuerden que hay cambios, salen. Ahorita vamos a ir conocitando todos para que veamos lo tutorial. ¿Lo conjugamos bien o tuvimos alguna equivocación? ¿Sale? Entonces, 10 minutitos. Si terminan antes, yo estoy acá pendiente, ¿sale? Me avisan. ¿Dudas, chicos? ¿No? Ok, bien. A trabajar entonces. Gracias. 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 Les voy a habilitar la herramienta de anotar para que podamos participar. Solo recuerden, ojo, que no le den doble clic para que no aboren las participaciones de sus compañeros. Gracias. Ya están habilitados. ¿Quién comienza? Gracias. ¿Ok, Saúl? Sí, adelante. Puedes empezar a hacer la anotación. O si quieren, para que no esté, se borre o estén escribiendo como así separado, ¿qué les parece? Escríbanlo en el chat mejor. Bueno, ya alguien anotó. Anporter, tu anporter. Ok. Bien, a ver, vamos viendo, eso es. Voy a quitarles lo de la anotación mejor para que no esté se amontone o se distorsione. En el chat, entonces, anótenlo. Ya veo varias participaciones ahí. Muy bien, pero mejor en el chat porque miren, como que se distorsiona, ¿verdad? A ver, voy a moverlas. Aquí está una. Ah, bueno, si no, aquí lo voy acomodando. Hija, anvorte. Do anvortes. Aquí voy a poner otra. Anvorte, anvortes. Ok. Ok. ¿Quién más? Ya los estoy moviendo aquí para que se vea un poquito mejor. Ay, no puede ser. Borré una participación. Dejé la goma seleccionada y lo quité. Una disculpa. No sé de quién quité la participación. Dijan volte, ok. Lugan volte. Ay, perdóname, vales al azar. Es que dejé activada la goma y le di clic. Ok, ok, Saúl, bien. Entonces, movemos este. Así, ¿verdad? Quedaría lo tuyo, Saúl. Ok. ¿Quién más? Chequen. ¿Ya está bien así la traducción? Sí, ok. Los demás. ¿Cómo queda? Algunos lo están poniendo con una T y otros con doble T. Ok, a ver, voy a mover. Si vale es al azar, ¿verdad? Aquí. Ok. Y han volte, han volte. Esi es han volte. Ok. ¿Cuál es el correcto? Ajá, ok. Vamos a ver, pues. Con doble T. Ok. Bien. Primero entonces, hija, volte, tú han volte. Esi es han volte, han volte, han volte, han volte. Ok. Ok. ¿Seguros que son los que van a quedar con doble T? Este es muy, muy. Ese es regular. Ok. Anvorten. Anvorten solamente lleva. Acuérdense. Chicos. ¿Dónde está mi lápiz? Ahí. Esperen. Ok. Recuerda que para sacar raíz, pues, vamos a eliminar esta parte. ¿Se lee? Si se elimina, no tenemos por qué duplicar aquí la T. ¿Se lee? No la vamos a duplicar. Solamente vamos a poner una T, ¿sale? Y ya las terminaciones. Hij an volte, du anvortes. Todas nuestras terminaciones que ya no sabemos del regular. Ok. Anvorten. Do anvorten. Do anvorten test. ¿Sale? Y sí, pero ojo. Aquí, en esta parte, vamos a ponerle por el sonido. Ay, Dios. Ahí está. Ok. Por el sonido, una letra prestada. Entonces, como lo estamos pidiendo, como ya lo puso este Saúl y Jime con doble T, así no tiene como un sonido como tal. ¿Por qué? Porque recuerda que no podemos poner en su mayoría tres consonantes seguidas, ¿sale? Entonces, para que tenga sonido, vamos a pedir prestada una letra. Acá le vamos a poner, entonces, una letra E, para que sea igual que nuestro, que nuestro verbo en base. An-vort-te-te. Para que quede anvort-te-te. Tu anvort-te-te-te. E así es, anvort-te-te. Via anvort-te-ten. Via anvort-te-te. Unsi, unsi, anvort-te-ten. ¿Sale? Esa doble T, repito, vamos a ponerle exactamente. Ajá. Una E, para que tenga fuerza y su pronunciación se parezca a nuestro verbo base. Ok, entonces, en esta parte voy a poner el punterito láser para que no borre yo nada. Ok, aquí... Ay, ni se ve, miren, no me deja. Bueno, si ven que muevo la flechita, ven mi cursor. Aquí en medio de las dos T's, pues, vamos a ponerle una letra E. En medio de las T's. Ponemos letra E. ¿Ok? Bien. Vamos, pues, ahora con el verbo magen. ¿Cómo queda la conjugación del magen? ¿Cómo queda la conjugación del magen? Del verbo magen. Y luego pusimos... Spielen. Ok, lo voy a anotar, si no se me olvida. Maggen. Spielen. Ok, y de irregulares anotamos. Faren. Ok. Fangen. Y paken. Ok. Ok, fangen. Faren es viajar. Viajar. Fangen, hacer. Y paken, hornear. Hornear o cocinar. ¿Sale? Bueno, hornear más. Más en todo. Ok. Bien. Entonces, a ver, ahora sí le voy a bajar aquí al chat. Ajá. Ok. Ya tenemos varias participaciones ahí. Y decimos que es y... Magte. Perfecto. Tú Magtes. Magte. Ajá. Magtes. Ya. Magte. Sí. Magten. Ok. Ok. Muy bien. Melanie Bonilla. ¿Quién más? Jimena Elizabeth. Muy bien. Perfecto. Ok. Corroboren pues también ahí en el chat. Aquí me están poniendo otras anotaciones. A ver. Voy a mover esta. Para que se vea mejor. Eso. Esta también está correcta. Ich Magte. Tú Magtes. ¿Quién la puso? Esa también está muy bien. Ok. Vale Salazar. Perfecto. Corroboren pues si no están haciendo bien. Muchos. Yo creo que en el atuorte nos equivocamos ahí. ¿Sale? ¿Cómo vas? Este... Esaú Mateo. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Elian. Si no se está quedando claro. O andamos como que ¿de qué hablan? No les entiendo. Felipe ¿cómo vas? Acuérdense que imagen es hacer. Adverten responder. Y spielen jugar. ¿Sale? Ok. Entonces ¿cómo queda el spielen? Ok. Ich spielte Edu. Ok. Está poniendo Edu. Melanie. Saúl. Spielte, spielte. Órale. Muy bien. Perfecto. Bien, Saúl. Muy bien. Alex Edu. Muy bien. Melanie Bonilla. Seguro. 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 Corroboren los demás, por favor. Ashley, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Tania Chávez? Kareli, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Cómo queda el spielen? Bien. ¿Cómo queda el spielen? No es cierto el faren, perdón. ¿Cuál estamos? Ajá, en el faren, ¿verdad? Ok. Ok. ¿Cómo vamos a conjugar el verbo faren si ese es irregular? Viajar, pues. Faren. Viajar es irregular. ¿Cómo queda? Ok. Ajá. Danos pulso a Saúl. La conjugación. ¿Quién más? Jiménez, Elizabeth. Ok. Perfecto. Nada más que, ¿qué creen? Recuerden que muchos van a cambiar. En este, solamente te voy a dar la pista. Va a cambiar. Ajá. Todos van a ir con esa, esa, este, raíz. Todos van con esa raíz. Ahora, completa, por favor. Para las demás personas. Va. Ok. Es para Faren, el pasado de Faren. ¿Cuál será para Fangen? ¿Cuál será para Fangen? Ok. A ver. Catch. No, Catch. No, no va. Melanie. ¿De dónde? Esa no va. ¿Se lee? Para Fangen. Cambia también. No, no es Funk, ¿vale? Es Pink. ¿Se lee? Pink. Y vamos a buscar también, pues, la raíz de Fangen. ¿Cuál será? No, no, no. y de back and back, tu raíz, ok, fin, 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 ok, vale, es al azar, bien, porque son irregulares aún, son irregulares y, bueno, aquí nos tenemos que aprender los cambios de su raíz, entonces, ¿sale?, no hay aquí como una regla que nos rija y que nos diga, estos van a ir con, por ejemplo, este back, normal, este va a ir con fu, por ejemplo, o con fin, ¿sale?, no hay una regla, eso sí, no hay nada que nos pueda ayudar como a tener un poquito más de facilidad en esta conjugación de los irregulares, nos tenemos que aprenderla de memoria, ¿sale?, de memoria, por lo menos su raíz irregular para que ya las terminaciones, como ya las sabemos, es más fácil, pero sí, este Saúl aquí es un poco pesado y complicado en ese sentido, ¿sale?, les estoy haciendo unas, este, hojitas, tengo unas hojitas donde voy a ir poniendo así como todo para que lo puedan ir repasando, pero ya conjugado, ¿sale?, entonces estoy trabajando en eso para que ya se los pueda yo compartir, ven que incluso les dije que vamos a tener una lista de verbos regulares e irregulares. Ok, ¿dudas, chicos?, ¿no?, ¿todos bien?, ok, voy a cerrar esta parte, y bueno, ahora con lo que nos dice, pues, nuestro plan, vamos a hacer preguntas con las WFRAG, ¿sale?, vamos a trabajar, pues, vamos a repasar, ¿cuáles son las WFRAG? WFRAG en alemán. Gracias. 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 Vea, vi, vo, voja, vojín. También se agrega vi. Ahí está. Ahí está. Vi. Va, vi, vo, 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 vojín. Ok. Tomamos nota, pues. Esos doble ufragen. Ahí están los significados. Gracias. 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 Muy bien. Les voy a dar la pronunciación. ¿sale? La primera es vas. Vas. Siguiente, vea. Vea. Siguiente, vi. Vi. Siguiente, vo. Vo. Siguiente, voje. Voje. Y la última, vojin. 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 Ok. Bien. A ver, los voy a ir nombrando para que me digan la pronunciación. A ver. Alan, ¿cómo se pronuncia que? Alan, ¿cómo se pronuncia que? Alan Montes, Alan Montes, ¿está usted ahí? Ok. A ver, en el chat. No importa. Ah, ok. Ok. Bien. Alan, pero en el chat escríbelo. La pronunciación. Arodi, ¿cómo se pronuncia? ¿Quién? Arodi, ¿cómo se pronuncia? ¿Quién? Eh, la de Kim, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Sería bar o...? Vea. 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 Ok. Bien. La siguiente, por favor. Felipe, ¿cómo? No, Alan, la primera es VAS. Alan, VAS. Ok. Felipe, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo? Ok, no, no se activa. Escríbala igual en el chat, Felipe. No pasa nada. Ok, a ver, vamos a hacer la anotación para que vayan tomando nota, pues. VAS. VAS. Vea. La tercera, Felipe. V. La siguiente, ¿cómo se pronuncia? ¿Dónde? Este... ¿Quién más? V. 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 Tania Chávez. ¿Cómo se pronuncia? ¿Dónde? V. 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 Perfecto. Muchas gracias. Bien. La siguiente, ¿cómo se pronuncia Jorge Luis? Jorge Luis. Digo que era Boge. Ajá. Perfecto. Jorge Luis. Muy bien. Ok. Boge. Y la última, Sergio. ¿Sergio? ¿Sergio? Sergio, Sergio. ¿Sergio? ¿Por qué no me escucha? Bueno. La última es Bojín. ¿Sergio? Bojín. ¿Por qué no me escucha? Bueno. 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 Ok, ¿ya tomaron notas? Ok, sí, Bojín. Sí, Karel. Ok, perfecto. Bien. Ahora vamos a anotar unos ejemplos, pues, de cómo utilizamos estas W fraggen. Ok, a ver. Vamos a poner aquí. Ok, tenemos esta de B, 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 A, Bojín, Bo, Van. Esta no la teníamos, ¿verdad? Van, se está agregando esta. ¿Sale? Entonces, anoten por favor sus ejemplos con esas W fraggen para que ahorita veamos cómo van posicionadas. Bueno, aquí ya están los ejemplos y nos va marcando posición 1, posición 2 y posición 3. Ok, anotamos los ejemplos. Ok, anotamos los ejemplos. Ok. Ok. Gracias. 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 ¿Me indican cuándo hayan terminado, por favor? ¿Van cuándo, Saúl? ¿Cuándo? ¿Van cuándo, Saúl? ¿Van cuándo, Saúl? ¿Cuándo, Saúl? ¿Cuándo, Saúl? ¿Cuándo, Saúl? ¿Cuándo, Saúl? Gracias. Ok, bien. Voy a bajarle entonces. Y ahí tenemos pues unos ejemplos más. Como, ¿Vie heist tú? ¿Vas es das? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? Y ¿Dónde viste? Ahí tenemos unos ejemplos más. ¿Dónde viste? Me indican cuando hayan terminado y voy a silenciar mi micrófono para que nos escuchen las campanas de la iglesia, por favor. Gracias. 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 Ok, perfecto, bien. Ok, como ya tenemos entonces la estructura de nuestras preguntas y podemos utilizar las WFRAGEN o una pregunta normal, ¿sale? Donde no utilicemos pues las WFRAGEN. De los ejercicios chicos, los ejercicios anteriores, a ver, déjenme voy a detener la pantalla porque ya no me acuerdo dónde están los ejercicios. A ver, tengo oportunidad, ahí, ¿dónde está? El plan, en el plan, ¿cierto? Aquí vienen. Compartir. Ay, no los encuentro otra vez. A ver, estos, aquí están entonces. A ver, compartir pantalla. De estos, de estos enunciados que tenemos en presente, ¿ok? Vamos a ir haciendo, por favor, nuestros ejercicios en la libreta. Solamente habíamos hecho, me parece, del 1 al 5 o del, bueno, los primeros 5 cuando hemos hecho estos ejercicios. A ver, recuérdenme, por favor. Creo que nos quedamos como en el tercero, creo que sí. Sí, ok. Bueno, vamos a hacer entonces, ya hicimos estos dos, este y este, ¿verdad? Del, hab en o sign y luego de los verbos regulares, ¿verdad? Ok, vamos a hacer ahora estos últimos de los verbos irregulares. Traten de completarlo, por favor. Les paso el link. Para que ahorita transformemos estos enunciados que están en afirmativo, los transformemos a preguntas. Pero ya tenemos los elementos para poder cambiarlos. ¿Sale? Por favor. Sí, por favor, en su cuaderno. Con lápiz, mientras, vamos a responder esta parte, porque no estamos seguros. Ahorita entre todos vamos a verificar, ¿sale? Esta parte de las respuestas, ok. Escribanlas con lápiz. Ok, por favor. Gracias. 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 Bistofiati? Bistofiati? Ya terminamos? Bistofiati? Ya terminamos? Bistofiati? 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? ¿Laufest o laufs? A ver, bueno, vamos a poner laufest. Y también está laufs, la opción laufs. Ok, laufs. Híjole, ya son tres opciones. No, a ver, a ver, vamos a marcar los errores. Ok, ¿quién es? ¿Cuál será su pasado? No, a ver, vamos a marcar los errores. Ok, ¿quiénín? ¿Cómo va a quedar? ¿No? ¿Opciones? ¿Para Kennen? Ok, vamos a poner Ken. Y borúa. Sprechen. El de Sprechen, chicos. Sprechen. Ok. A ver, vamos a ver si nos deja ver. Esta parte. Esta parte, ok. Ok, no. Ok, ahí está. Me comí todo al pastel, verbo irregular. Esen, as, oda, gigesen. Ok, entonces sería con A y doble S. Sale A y doble S. Segundo sería, ok, el Kamen sí está bien, ajá. Y el tercero, live, laufen, es irregular, live. El número cuatro, mi abuela conocía a un actor famoso, verbo irregular, Kennen, Kante. Ok, nos va poniendo la respuesta. Y el último, Spracht. Ok, irregular también. bien. . . . . . . Gracias. Ok, bien. Ahora sí, de estas primeras, bueno, de las primeras frases que tenemos donde dice yabar in su, eso lo estás diciendo de manera afirmativa. ¿Cómo hago la pregunta? Tomando en cuenta que las W fraggen ya nos dijeron que van al inicio o si no hubiera una W fraggen, entonces, ¿quién iría primero? Bueno, considerando que no, ¿dónde está la tablita de las posiciones? ¿Quién iría primero? Aquí nos dice, ustedes fueron al zoológico. ¿Cómo pregunto? ¿Fueron ustedes al zoológico? Bueno, recordemos que para hacer esta pregunta vamos a hacer un cambio. Entonces, este va para acá y este acá. Repito, si tuviéramos la W fraggen ya nos dijeron que va a poner la W fraggen. Luego, el verbo y luego nuestro sujeto y nuestro complemento. ¿Sale? Pero en este caso no en todas tenemos este W, bueno, no hay W fraggen. ¿Sale? Eso lo teníamos que tocar, ¿sale? Por eso vimos también W fraggen. Ahora sí, ¿cómo quedaría entonces la pregunta? ¿Fuiste o fueron ustedes al zoológico? ¿Cómo quedará? Ay, Diosito, ya son las 10.59, chicos. A ver, se está yendo bien, se fue muy rápido. Ajá. ¿Bart y a piazo? ¿Ok? Bien. Vart y a piazo. Muy bien, Ximena. Perfecto. Vart. ¿Sale? Vart y a piazo. Nos faltó una T nada más. La segunda, ¿cómo quedaría? tenías dolor de cabeza ahí dice tú tuviste dolor de cabeza ahora como pregunto tenías dolor de cabeza o tuviste dolor de cabeza la número 2 jates du jorge jates 2 y los demás jates jates tú kofschmerzen y el signo de interrogación ok bien vamos a dejar hasta acá nuestro nuestro tema en la siguiente sesión vamos a ir cerrando ya con esto sale para ir transformando nuestras preguntas pero así a grandes rasgos creo que es un tema muy sencillo o tenemos alguna duda de chicos alguna complicación ok perfecto bueno entonces hoy me van a mandar como evidencia de trabajo por favor los apuntes en el cuaderno y nada más chicos pueden salir ya de la reunión que tengan un excelente día gracias igualmente gracias pues bueno pues yo me